La moda femenina no ha cambiado drásticamente desde hace mucho tiempo. Y ahora vamos a presentar a ustedes... Cariño, es la hora familiar, debe haber algo. ...programa diferente que estamos seguros será del agrado de todos nuestros televidentes. ¡Dios santo, animalitos dulces! Así que no se lo pierdan. ¡Ay, qué bienes, monstruos! Nuestro programa favorito. ¡Silencio! ¡Monstruos! Hoy presentamos el legado. Protagonistas... David Brisbane... ...y Lara Harris. ...correcto. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Octubre 25. Me mudé aquí hace una semana. Hasta ahora no tenía la seguridad de que... ...esta fuera su casa. Todo lo que tenía era unas viejas y vagas cartas y la suposición de la gente que me la rentó. Pero esta tarde... ...sepultada en un sucio clóset entre basura de varios años... ...encontré la prueba que necesitaba. Es como... Si alguien la hubiera puesto ahí para que la encontrara. Ahora estoy convencido... ...de que he encontrado su retiro privado de Hollywood. El santuario... ...donde trabajaba en secreto sus más inolvidables caracterizaciones. Estoy a punto de embarcarme en un viaje que me guiará a la fuente de su genio. Un viaje a la mente del más grande... ...del inmortal. ¡Oh, Cristina, mi ángel! ¡Pasa! De él. Este lugar me da miedo. Sí, es grandioso, ¿no crees? No puedo creer que prefieras vivir en un lugar así... En un lugar de tu casa. Podría ser nuestra casa. Siempre será tu casa. Además, qué mejor lugar que este para escribir mi libro... ...es que no lo sientes. Su espíritu se encuentra en esta casa. Los fantasmas hacen travesuras de él... ...y son aún peor en la cama. ¿Un fantasma puede competir con esto? Casi lo había olvidado. Espera a que veas esto. ¿Viné hasta aquí para ver eso? No puedo creer que los haya dejado ponerme esta sombra. Mira. Fulton Pierce, Davey. ¡Fulton Pierce! Esto prueba que esta casa era de Fulton Pierce. Pierce, Pierce, maldita sea. Eso es de lo único de lo que hablas. Davey. Estamos hablando de mitología hollywoodense... ...de uno de los mejores actores que han existido. ¡Fulton Pierce! Es un hombre. Un fantasma del pasado. ¡Exactamente! Nadie sabe realmente quién fue él. No te das cuenta. Estamos hablando de la leyenda más perdurable. Esto es como... ...qué pasó en realidad con Marilyn Monroe... ...o qué causó que James Dean chocara. ¿Quién fue el verdadero Fulton Pierce? Me tengo que ir. ¿Qué? Hay una recepción en el Billmore... ...para el nuevo director de mercadotecnia... ...de la mujer de Nueva York. Mi agente quiere que me presente. Yo creí que tú pasarías conmigo la noche aquí ¿Estás loco? En esta casa no Siento que alguien nos está mirando Por favor, Debbie, te necesito Tú eres mi inspiración Cariño, con mi inspiración no pudiste terminar ni tu tesis ¿Qué te hace pensar que escribirás un libro? Este libro es mi futuro, Deborah Nuestro futuro Y Fulton Pierce me ayudará a escribirlo ¿Dónde encontraste esto? En una cabaña que renté en Beachwood Canyon Yo solo tenía 16 años Y era como un bebé cuando lo conocí Mis amigas creyeron que estaba loca Bueno, él tenía el doble de mi edad Sí, él hizo un mundo mágico Creo que el vecindario ha cambiado mucho desde... Oh Hijo, no tienes la menor idea Señorita Montgomery Un aficionado serio conoce sus películas y sus personajes Y ahora incluso puede duplicar sus técnicas de maquillaje Mucha gente conduce autos y nunca aprende cómo funcionan Exacto ¿Cómo se escondía él mismo? No, 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 no Quiero decir ¿Cómo hacía para verse así en el exterior? Yo, yo, yo Quiero saber ¿Cómo se transformaba? En su interior Si yo supiera eso, hijo Yo sabría su secreto Todo lo que puedo decirte Es que se pasaba horas y horas En esa cabaña Viendose a sí mismo en el espejo Él se transformaba en Guasimodo ¿Tú, Drácula? El vampiro ¿Y por qué siguió haciendo ese papel hasta el final de su carrera? Tú ponía inquieto Pero era difícil estar con él Y respecto a ese papel Tenía algo Que era ¿Seductor? Diabólico Déjame decirte algo Estás metiéndote en territorio peligroso Fulton Pierce Podía hacer cosas que ningún actor de antes ni después haría Él pagó su tributo Él murió muy joven Supongo que es el precio que se paga por ser Un genio ¿Y tú qué estás dispuesto a pagar? Por una simple mirada a su mundo ¡No sirve! ¡No sirve! Ni siquiera puedo empezar Todas mis ideas suenan Fabricadas, superficiales Porque ¿Cómo se describe la magia? Eso es lo que él era Un depósito de magia que podía destapar Cada vez que necesitaba convertirse en alguien más Un poder más allá de él Aquí En esta casa Pasaba aquí Lo sé y puedo sentirlo Alguna fuerza creativa Lo invadía En la llamada Y esta venía ¡Peddy! Al menos recuerdas mi nombre No esperaba verte ahora No hagas que tu entusiasmo me embargue No, quise decir que... ¿No íbamos a cenar anoche? Lo olvidé Deb Debby Tienes que entender He estado metido con el libro de Pierce Y ahora no pienso en ninguna otra cosa Veo que has adelantado Es que todavía Estoy en la fase de investigación Dale, no podemos seguir así Estás obsesionando con este estúpido libro Que se supone que escribes Y a nadie le importa No intento escribir un best-seller Debby Quiero tener respeto ¡Respeto! ¿Y cuándo termine? Si es que terminas Dale, tienes que modificar tu mente ¿Qué? Tienes que decidirte No ¿Qué fue lo que dijiste antes? ¿Modificar tu mente? ¿Modificar tu mente? Eso es Eso es Modificar la mente Esa es la clave De algún modo aprendió a modificar su mente ¿De qué estás hablando? Modificar la mente Tú lo dijiste Modificar tu mente Lo dije en serio Sí Yo sé que sí Y ahora lo haré ¿Entiendes? Resolviste mi problema Me trajiste la inspiración Que yo te dije que me darías Ya no te entiendo No es necesario Todo lo que debes saber Es que te amo mucho Todo lo que quiero es estar contigo He estado muy sola Todo saldrá bien Voy a terminar este libro Y vamos a estar juntos Dale 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 Sí Sí Así lo hacía Así lo hacía Por Dios Dale ¿Qué te sucede? ¿Qué te está pasando? Modifica tu mente ¿Cómo te sientes? Bueno, no exactamente como yo quisiera ¿Recuerdas algo? ¿Cómo dices? ¿Recordar qué? Dale Dale De él debes dejar esta casa Tienes que venir conmigo Y Olvídate de ese libro ¿Olvidarlo? ¿Acaso te has vuelto loca? Ya sé cómo lo hacía Sé cómo se convirtió En uno de los mejores actores De todos los tiempos Esto me hará famoso No habrá más encabezados Que escondan sus habilidades Esto le enseñará A los ingenuos niños ricos Que creen que Pesadilla en la calle del infierno Es una gran película Ya no dirán Ese es el novio De David Coulson Dios santo Dios santo Vamos a ver Estábamos hablando Del alma de un actor Sí, eso es Es sólo El entrenado Y profesional El que puede cambiar Su personalidad En favor de la de otro Pierce Ciertamente comprendía El caos emocional Involucrado Y podía dominarlo Dominarlo desde adentro Hacia afuera Pero qué tal Si todos tenemos Esa capacidad Qué tal Si todos tenemos El poder De mudarnos De un personaje A otro En diferentes papeles Qué tal Si todos Tenemos ese poder Escondido En el interior Tendríamos El poder De controlarlo Y qué tal Si yo Dios santo 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 ¡Suscríbete! Dale. Dale, abre, soy yo. Déjame entrar, Dale. Dale, abre, soy yo. Dale, abre, soy yo. Dale, abre, soy yo. Dale, abre, soy yo.